Uno de los focos del laboratorio de Dexter se ha dañado, por lo que necesita ser reemplazado. Dexter informa a su mamá e inmediatamente lo lleva a la ferretería para adquirir el foco necesario. Dexter se siente muy apenado por la situación de su foco, lo cual provoca que su mamá se distraiga y casi atropelle a un bebé. Al llegar a la ferretería, mamá le concede cinco minutos para comprar el foco. Dexter entra y se dispone a buscar en la sección correspondiente, recorriendo pasillo tras pasillo sin éxito. Está a punto de darse por vencido cuando, quedándole un minuto, finalmente lo encuentra. Lleno de alegría, se dirige al cajero para pagar y reunirse con su mamá. Sin embargo, al llegar, se encuentra con una fila enorme. Para su fortuna, en ese momento se abre un cajero adicional, lo que le permite realizar el pago rápidamente. Llega justo a tiempo para regresar a casa y lograr cambiar el foco. Después de todo lo que tuvo que pasar para conseguirlo, finalmente lo cambia. Didi observándolo le menciona que al tener tantos focos, estos se irán fundiendo uno tras otro.